Al dar a conocer que las revisiones contractuales con las empresas darán inicio en el mes de octubre, el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México en el Estado, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, afirmó también que el sistema de contrato laboral por outsourcing ya se erradicó, porque ahora los trabajadores se contratan directamente con las empresas. En este contexto, el dirigente obrero dio cifras del número de empleos que se han perdido en el sector laboral a más de un año de la crisis sanitaria por la pandemia. La recuperación que se empezó prácticamente hasta agosto o septiembre del año pasado, se habían perdido 85 mil empleos. De esos empleos se empezaron a recuperar y lo que resta un año, yo pienso que llevamos una recuperación del 75-80%. El líder setemista comentó que la crisis sanitaria ciertamente impactó y sigue impactando en muchos ámbitos de la economía, además de la salud y en el sector educativo. Por tal motivo, el dirigente estatal de la CTM, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, estimó que será hasta el próximo año, cuando se podrían estar dando las condiciones para que haya una recuperación económica, que dijo, mucho se necesita. Yo calculo que en el primer semestre del próximo año estamos a tope y generando mayores empleos. ¿Consideran grave esto, esta situación crítica? Mira, lo más grave ya pasó, tanto en la generación de empleos como en la salud de los potosinos, pero yo creo que en esta recuperación económica, el primer semestre del próximo año va a ser muy importante para la recuperación total. Froilán Aguilera, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7.